Buenas noticias para los inversores en criptomonedas. Después de unos días donde el Bitcoin estaba sufriendo caídas y además el oro estaba subiendo, el valor del Bitcoin se sitúa de nuevo por encima de los 37.000 euros, por encima de los 40.000 dólares para aquellos que no están en territorio europeo y en este caso fían más el Bitcoin al valor del dólar. Hay que apuntar en este sentido que las criptomonedas están siendo muy vigiladas por los supervisores europeos y que en el caso de aquellos que tienen Bitcoin, pues una buena noticia para ellos, ha recuperado valor y está por encima de los 37.000 euros, por encima de los 40.000 dólares. Gracias por ver el video.